GAMPLIS Ven No Paso de ti Tiene brazos, nunca le vi brazos hasta ahora mismo No, no se va a poder Eh, tiene brazos, en serio Si, tiene bracitos Qué cosa más mala Te veras una vez en el stream y se nos cayó la gorra ahí dentro O algo, arriba Fue con... ¿Cómo se nos pudo caer la gorra ahí? Con lo del pingüino, cuando te da la brisa te mueres Bueno Iba a matarte pero... Se mata girando alrededor de él Eh... a ver... ¿Esto qué es? Bueno, un Green Demon Que hay que hacerlo ¿Hay que hacerlo? El Green Demon El Green Demon Challenge Claro Si A ver, yo espero encontrarme arriba algo que me ayude a... A llegar al sitio O aunque sea simplemente desde la altura Hacer el parkour Si O puedes intentar otra misión Si no hay más, ¿las monedas rojas? Hmm Tengo una, ¿verdad? Si O puedes intentar otra misión ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué estás aquí? Algo tiene que haber No, eso no es nada ¿Eh? ¿No? ¿Moneda? ¿Puedo cogerla? Ah, con el skate, ¿verdad? Si O nadando No, pero no me cogerlo de ahí, me muero Ah, pues no sé Puede ser Hacer mucho skate Me voy a hacer el skate A ver Bueno, primero Hacer esto Hacer esto Hacer esto Hacer esto No sé, no te tires, no Mira, ahí había monedas rojas Ah, sí Ahí arriba Bueno Da igual, ¿no? No Ahora, ¿cómo subes? Quiero volver 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 Oh Oh, sí que quema Madre mía No sé por qué está matando a este niño Porque es fácil Divertido y para toda la... Oh, Dios mío Eh No, ¿qué haces? Eh, pero se... ¿Puedo...? 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 ¿Puedo volver a conseguir el monopatín? Creo que no Vamos a intentar Por supuesto Esto Dios mío, has estado como... Ahí está ¡Oh! ¿Eso no te mata? Quiero decir, sí, te está matando, pero... Madre mía Pero no te mata Toma Vale Me estoy poniendo nervioso Es que este nivel es un rollo Pues vamos a otro Vale Hecho ¿Qué vas a intentar? Esto ¿Qué vas a intentar? Esto Done Voy a hacer las monedas Porque... ¿Lajas? Sí Sí, me parece bien Las 10 monedas Mira, chaval Vale, era una broma Ahora que has visto mi reacción, era una broma, ¿verdad? No la he visto, la he mirado con la periferia del ojo Derecho Eso es verlo Supongo ¿Sabéis que vuestra nariz está siempre en vuestro campo de visión? Ajá Bueno, no sé si siempre Bueno, supongo que sí, ¿no? Está ahí Oh, ya veo ¿Ya ves tu nariz o ya ves por dónde había que ir? ¿Por qué siempre tengo que atascarme en este bucle de la miseria? Hay como 5 Mientras aparta el número Como 5 6 Coge la otra que hay debajo Ya Hecho Ha hecho un poquito de U Pero no tenía que hacer ningún Oh, wow Oh, wow Sweet green Hace daño, eh Eh Hostia, no era tan difícil Esto es increíble Gracias, siente Nada ¿Dónde está? Ganigi Ah, hola Sik, Sik Espera Ala, ¿has visto cómo se estaba hondiendo? Sik, coge la estrella Sí, estoy haciendo Pero salta, tienes que saltar Oh, Dios Vale, es ahí Yo no sé dónde estamos ¿Dónde? Toma A ti Ah, gracias Gracias Vale, eh, ¿a dónde vamos? A otro ¿Aquí hay más sitios? No, eso es un espejo Aquí tú Damn Vale, eh, nos decía esto que faltaba otro que nos habíamos saltado otro nivel Ese, ese de la derecha, ese ahí, ese ¿Este? Sí ¿Este? Sí He tenido pesadillas con ese nivel de hoy ¿Pero de verdad? Sí ¿Qué pasó? No sé Simplemente sé que Tenía que venir Vale, ya recuerdo este señor Tenía que venir aquí A lavar esto Vale, ya veo Vale, ya veo Y he soñado con ello Ajá Esto parece que es un nivel largo, ¿verdad? Eh... Ay, Dios, no puedo Depende Estoy poniendo los nervios, chaval Bueno, voy a ir por la rampa, ¿vale? Ok Los triangulitos esos súper raros Eh... Esto es un nivel raro Sí, la verdad es que... Es un diseño muy raro, la estética y todo Pero... No solo este Todos son bastante extraños Sí... No... Ah, sí tenía que hacer el trick Espero que me saliera bien, ¿verdad? Sí, es una forma de subir No es la única Me recuerda a Donkey Kong 64, donde los juguetes Hablando del cual... ¿Qué es ese dibujo que tiene? Es... Una pegatina de Motorola Ah, ya veo Voy a morir Wow Oh, no... Uy Oh, no Lo de cosas que has hecho para salvarte Y aún así has acabado mal ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene un cacho de madera aquí? ¿Qué quieren destruir? Es parte de la mecánica, ¿ves? Es explotar Corre ¿Cómo que corra? Corre Porque no hace nada No puedes subirte en un trozo... ¿Qué diseño es este? No puedes subirte en un trozo de madera y exigirle que corra ¿Cómo que no? ¿Y desde cuándo el agua cura? Desde que existe la... ¿Por qué es este cacho de piedra? El agua cura desde que existe la medicina alternativa ¿Alternativa? Por favor Por favor Yo siquiera he sido respetuoso ¿Por qué me falta ese respeto? Por favor Yo no te he faltado el respeto Por favor Estás siendo un poco harsh No, no estoy siendo harsh Por favor Solo estoy pidiendo un poco de decencia Por favor Eso es horrible Es como cuando... Please Es como mi... Mi expresión... La expresión que más odio en la vida Que es... En fin En fin Que respeto a la gente que te amanece En fin, por favor Que tienes que encontrar la gente que te consiga En fin A ver Ahora sí, ¿Verdad? Creo que no puedes decir Si esa flecha es solo una mentira Como todo este nivel Esto no es una puerta Es un cubo ¿Cómo? ¿Cómo has visto una puerta? Ah, pensé que esto tuviera profundidad ¿Cómo has visto una puerta en ese cubo? No la vi ¿Qué? Es por aquí, ¿Verdad? ¿Qué va a ser por ahí? ¡Dios! No se puede salir del nivel Trae Trae Toma Te... 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 te salgo ¡Ay, cuy! ¿A dónde va...? Ah, por ahí ¿Por la rampa? Ah, vale, perdón Mejor voy a ir por el suelo No por la rampa, por el suelo Voy a por las demás Ah, que había que haber... Vale Ya está ¿Es el problema? No, no lo es No, no lo es No, no lo es No, no lo es ¿Dónde está el bobón? ¿El bobón? Ahí arriba Creo ¿Qué bobón? Siempre me gusta mucho el fondo de esto Pero es como que está bajo el agua Ya, qué raro Es que está debajo del agua, ¿no? Creo que sí Sí, pero... No tiene sentido porque... Mira, porque hay aire Estamos en una burbuja de aire Sí, moriría Esto es Atlantis Buena Uy Me gusta la inercia que tiene hacia atrás Sí, eso estaba pensando Pero no sabía expresarlo con palabras Muchas gracias por... No, no, gracias a ti Ah, es verdad No estoy viendo... Es que es muy raro Es como un... Como si fuera unas prácticas de un estudiante de diseño gráfico Espera, de diseño de videojuegos Y dice, pero pon unos modelos geométricos por aquí y por allá Casi es como si la industria... A través... No Que... ¿Cómo se habla? Un momento Vale, a ver Voy a ver si me acuerdo del tutorial Es casi como si... La industria estuviese empezando a... Entender el 3D... No te entiendo No se ha acabado Ya, sí, no sé... Te estás explicando fatal Ahora mismo creo que el mismo... Creo que es el zumo Que me has dado Payball tiene como 5 bricks de zumo No, no has tomado yo No me estres a mi la culpa Son tuyos Es culpa de Dain Esto es una estrella, ¿verdad? No, es una moneda Tener una estrella justo debajo sería la cuerda Bueno, pero... ¿Has visto como me he aterrizado justo delante del cartel? En plan... Hola, te mereces leerte solo por lo bien que lo ha hecho A veces, si pasas una caja de caja o encuentras un punto secreto En un curso, un número rojo aparecerá Si consigues 5 números rojos Una estrella se... Numeros rojos? Sí, lo de... Ah... Lo de las portecitas del mundo diminuto Todos los enemigos de Super Mario 64 son bolas ¿Son bolas? Sí O bolas hechas de otras bolas Sí ¿Cómo está llegando la estrella esa que estaba enjaulada? Oh Oh Eso lo había conseguido yo antes sin necesidad de... Resolví el puzzle Nooo Estoy de boca, ¿verdad? Creo que sí Es muy raro Ey El misterio... De... Seco mojado ¿Cuál está la solución a la mentira? La ciudad está... La ciudad está bajo el agua o algo así Oh tío Qué asco Qué asco de traducción ¿Tienes falta ir a monedas? Yo iría... Yo iría por las 10 monedas Sí, ha sido casi un accidente Lo dirán Me gustaba mi intento Ha sido casi un accidente A ver, ¿dónde está el resto de monedas? Aquí He hecho Lo dudo Creo que no habrás... No habrás... Ya... Eh... Ahora Eso es Está bien este nivel ¿Ves? Eso también está hecho de bolas Ya, la verdad Es que sí Y eso es una bola Y punto Ya, la verdad Es que se le decía más... Suave No sé si suave es la palabra Ya... Pero cutre definitivamente Quizás Definitivamente quizás Es como... Súper a lo mejor Súper a lo mejor Súper a lo mejor, sí Aquí hay un secreto, fijo Cuidao, cuidao ¿Dónde? Ah... No sé que está... ¿Has cogido la 3? Creo que sí Primero No... Ya hemos cogido otras dos Ah, sí ¿Qué es este corcho? ¿Qué hace aquí? No me gusta Muerto No, pero usalo para subir Ah Dios mío Si no hay nada arriba Creo Tienes ahí para... Una caja Ojalá me deje mirar No hay nada No hay nada Queda, queda Tienes ahí una caja Voy Pero tienes que usar la caja para llegar a la caja Ese... Es que estoy súper confundido por ese... ¡Oh! Un secreto Los moñitos de Mario Moñitos Tengo ganas de hacer... Ah... Ah... He encontrado los 5 secretos Ah... Qué bien Pues está, monedas y de yeso Pero me quedan... Trece Pues está No sé que hay trece ¿Qué me quedan? Continuad Vale, voy a continuar Pero... No prometo nada No prometas No prometas ¿Se puede subir por a... Por a... Por a... Por aquí Sí se puede ¡Oh! Era un horde... De esos... Triangulares ¡Horde triangular! ¡Ah! A lo mejor en esas cajas... ¡Oh, Dios mío! Y hay más cajas haciendo popping ahí ¡Oh, no! Bueno, ya está Decrece ¡Oh, Dios mío! Creo que no ha decrecido los... ¿Lo ha hecho? Pues sí que puedo Buenísima esa ¡Eh! ¡90! ¡Oh! Eso es lo que pasó Rompí la otra caja desde arriba Y por eso lo cogí todo automáticamente Y... Ah... Creo Y por eso pareció que no había dejado nada Espera, ¿siempre hemos tenido cero vidas? Ostras, ¿en serio? ¿Qué haces? Disfrutar ¿Tienes otra caja? Ya, ya! Déjame disfrutar Pensaba que estabas ignorándola No... Simplemente no sé manejar este videojuego Done ¿Qué han dos? ¿Dónde están las monedas? Las rojas Pero si las rojas le dan igual Las... No, las rojas le dan dos Pero que le dan igual las rojas Bueno, pero... Si cojo una moneda roja Ay, no, no entras por ahí Consigo dos monedas Ah, vale, vale Claro, eso sí ¿Qué es lo que quiero? Ahí No muere este bicho, ¿verdad? Que va Fanks Fans... Sí Bien... ¿Qué? Ah, que sí Que tienes que subir el agua Sí Buena observación A ti ¿A ti? Parece que se ha buggeado Pero eso es lo que estoy haciendo el tonto Buen... buen gag No era un gag Sí era un gag Ya, eh Esto es... Este es... Este es... Este es... Este es el nivel Esto me... Es como el... En serio Bien... Wow Dos en un mismo... En un mismo spot Que... 101 Esto me recuerda a... Este es el nivel de los ascensores de Spiderman No, no, no... O el nivel de... O el nivel de la catarata de Mario Sunshine No, no, no... El de la catarata... Oh, dios mío O el nivel de... No, el de la catarata Aquel nivel de Sonic Que es como todos los demás Pero... El de... El de los costó más No tengo ni idea de... De la cerdas Se salió unas estrellas Madre mía Estoy teniendo un... Tic... ¿Cuánto llevamos? Nervioso en el ojo 31 minutos Vale Eso significa que... Que se ha acabado el gameplay Adiós No estoy diciendo que este gameplay haya durado 31 minutos Estoy diciendo que... Entre este y el anterior... Llevamos un... 31 Senta ahí Ojo Adiós Hostia... ¿Por qué estamos hablando con todas... Fuera Hola, hola Eso está dentro de este... No, no, no... Eso está dentro del último A ver... Adiós